Un incendio se registró al interior de un taller de automóviles de San Salvador, afectando casi en totalidad a varios vehículos durante la mañana de este martes 10 de enero. Se han quemado en un promedio de un 80% los tres vehículos, herramientas, repuestos que tienen y otros tres vehículos que fueron afectados por la radiación del fuego, realizando la inspección para poder determinar qué pasó. A la hora de la emergencia, pues el taller no estaban los trabajadores, estaba solo. El siniestro fue controlado por una motobomba y cinco elementos, quienes se movilizaron al taller ubicado en el sector de los apartamentos de Brisas de San Francisco y 49 Avenida Sur de San Salvador. Tener todo clasificado y en orden y en estante, su herramienta, su repuesto, aparte de eso, en óptima condición el sistema eléctrico, tener uno o dos extintores de polvo químico seco de 10 a 20 libras de capacidad. Entonces, aparte de eso, pues recibir el entrenamiento, cómo usar el extintor en caso de una emergencia para poder actuar. Informó para la prensa gráfica, Faustinus Sánchez.